Las principales preocupaciones de las organizaciones en la comuna de Cochamó, provincia de Yanquihue, son la necesidad de regular las parcelaciones que, según señalan, amenazan el valle, principal atractivo de la zona, y además regular las parcelaciones en áreas rurales. Esta inquietud motivó una serie de movilizaciones y una reunión con la delegada presidencial regional y el Cerebis de Economía en Terreno, oportunidad donde se obtuvo el compromiso de revisar el tema y avanzar en soluciones en el menor plazo posible. Entonces, desde aquí, desde cómo nos construimos, cómo nos tejimos, es que la autoridad también tiene que hacerse presente y coordinarse con nosotros. Nosotros somos los que vamos de alguna manera a desarrollar y mantener las problemáticas rígidas. Ojalá mitigar el tema de los loteos, que es algo que nos está fragmentando todo el sur. Y que nosotros pretendemos poder trabajarlo de forma coordinada con la Junta de Vecinos con esto, pero que también creemos que el municipio se tiene que hacer parte. Desde ahí comprometimos, primero, ir al Paso del León, que es algo que hace semanas también lo comprometí con el presidente de la Junta de Vecinos, para ver el tema de la pasarela, para ver el tema de la apertura de los pasos. Por otra parte, ir revisando lo que sucede con los loteos, con las parcelaciones en Cochamó, y ver en que está también la solicitud de Santuario de la Naturaleza también para el valle, que es algo que vamos a trabajar desde la Seremia de Medio Ambiente. Hay compromisos para la zona que la Junta de Vecinos y Gremios del Turismo esperan se cumplan a la brevedad, ya que hasta aquí solo han quedado en promesas. El tema SOI, que es una capa de protección que tenemos, el cual no se está cumpliendo tal como se prometió, es un tema que nos preocupa mucho, lo de la SOI. El tema de la salmonera, generalmente son puras amenazas que cosas. El turismo, agradecido por el Seremia de Economía, que nos va a ayudar harto en el tema del turismo. Desde el punto de vista del desarrollo del turismo, nos parece que esta es una comuna que tiene y se basa en el desarrollo del turismo, tiene que, por lo tanto, ser protegida de ese punto de vista. Y ahí creo que hay varias cosas que podemos avanzar. Una de las cuestiones importantes es el desafío que tenemos sobre la SOI. La SOI hay que reactivarla en esta comuna. Y eso es lo que hemos conversado con ustedes hoy día. La forma en cómo lo vamos a hacer, prontamente vamos a tener un relanzamiento de esto y también vamos a tratar de incorporar a la subsecretaria de turismo, porque nos interesa mucho que ella pueda participar de ese evento, de ese hito, que va a dar, de alguna manera, el reimpulso de lo que significa este desafío tan importante para la comuna. La agenda y problemática están planteadas y ahora las organizaciones de Cochamó esperan por solución a sus demandas, que apuntan a preservar uno de los sectores con mayor riqueza natural en el sur de Chile. ¡Gracias!